oigan recuerden que es miércoles de ceniza y qué lástima que hoy es 14 de febrero así que recuerden no se puede comer carne uy qué lástima lo siento mucho por ustedes oigan me encuentro bueno antes que nada aquí bienvenidos a mi canal gracias por los que me han visitado todos los vídeos pues ahorita quiero mostrarles ando buscando una comida no es típica de aquí pero creo que es de yucatán pero es muy conocida aquí en quintana roo y son los famosos panuchos entonces ahorita ando buscando los panuchos para que los vean no tiene nada que ver con el 14 de febrero y esas cosas entonces vamos a buscar vamos a recorrer porque hay personas que los venden en la playa o hay gente que se pone pone sus puestecitos en la quinta avenida o en lugares lugares ciertos sitios entonces vamos a ver si hallamos y empecé en la búsqueda ya me cansé ya me asoleé y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy 14 de febrero. Ay, lo siento mucho, pero es miércoles de ceniza. Lo siento mucho por los enamorados porque es miércoles de ceniza. Bueno, seguimos en la búsqueda, andamos acá en la quinta avenida, cerca de la playa, de Playa del Camino. ¿Dónde andáis en este momento? ¡Oiga, no vende panuchos! ¡Un panuchito, por favor! A veces anda gente con una canastita vendiendo panuchos. Pero yo creo que porque es bien temprano ya no he encontrado nada. Pero los vamos a encontrar. Ya verán, se ve un lugar donde se pone un señor. El panucho es una comida típica de Yucatán, creo, pero se empezó a conocer más acá en Quintana Roo, porque Quintana Roo está lleno de gente de Yucatán. Es muchísima la gente. Yo creo que playenses es muy poquita la gente que es de aquí de Playa del Carmen. Y son hijos de personas que vienen de fuera, o sea, gente yucateca en su mayoría. Ellos sí conocen los panuchos de seguro. Oigan, hay un chiste que cuenta un payasito ahí en la quinta avenida, que dice, no me lo sé, pero le dice a los yucatecos, Dicen, ustedes si se inundan rápido flotan, ¿por qué de los cabezones que están? Les dice. Así dice el payasito, yo no sé nada, a mí ni me digan. Y sigo en la caminación yo, sigo en la caminata, buscando panuchos. ¿Quién me dejá? ¿Quién me dejá panuchos? Las parejas se pelean el 13 de febrero y se reconcilian el 14 y se vuelven a pelear el 15. ¿A poco no? Dale. Dale, dale, dale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Aquí hay un puestecito, vamos a preguntarles si ven de panuchos. Vamos a ver. No, ni siquiera pregunté por qué. Porque no vende. Todo está ahí a la vista y no vende. Acá hay otro, pero es que son como de pura chuchería, viejitas, chucharrones, paletas, manzanas con chile. Así como estos. Lo que me hacen hacer, oigan, que me vaya a deshidratar aquí por andar buscando panuchos. Todo porque me lo pidieron por YouTube. Ahí me pusieron que querían ver comida típica de acá de Quintana Roo. Y ahora no encuentro el chingado panucho. Pero lo vamos a hallar, lo vamos a hallar. No, 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 no. No, no. Arriesgando mi vida, buscando panuchos, casi muero en la atropellación. Y aquí hay un puestecito, vamos a ver, vamos a ver si tiene panuchos, vamos a preguntarle, ay no, es de puro dulces, chintewa, chintewa con la, caramba, yo creo que voy a comprar otra cosa, para que vean otra cosa, porque panuchos nomás no encuentro, no veo nada. Vean, ya está la boca traigo seca, ya vean, ahí se ve la boca seca. De tanto que he caminado buscando panuchos, es que si puedes encontrar en lugares, restaurantitos o puestecitos bien, pero yo estoy buscando a alguien que necesite que le compre uno, por lo menos uno, pero que ocupe que realmente se lo compre. Bueno, no, uno nada más, dos le voy a comprar, para que no digan. Dos panuchos. Hay comidas muy raras aquí en Yucatán, luego vamos a presentarles más. Y luego no son caras, por ejemplo el panucho vale veinte, otras cosas que se llaman salbutes valen veinte, veinticinco pesos, y luego les voy a presentar también el pozole, sigo arriesgando mi vida, chinde guapo. Oigan, ya creo que encontré uno, porque siempre digo, oigan, no me gusta decir oigan, pero siempre digo, vean, aquí, ya encontré un puesto, donde si venden panuchos, vamos a ver que son, como son, y como se comen. Allá, justo donde va la moto, allí venden panuchos, vamos a pedir uno. ¿Cómo es el panucho? ¿Pane? ¿Cómo son los panuchos? Este, es una tortilla, como tipo, o sea, sí es una tortilla frita, pero con relleno de frijol. ¿Y ya? No, y le ponen, le ponen, o sea, le ponen verduras, pollo, o cartasado, o lo que sea. Es que ya me recorrí todo playa de Carmen buscando y no, y aquí mire que decía. Vean, ya encontramos, ahora sí, donde hay panuchos y, esto es un panucho. Una tortilla como, como frita en aceite y con carne, aguacate y lechuga. Es como si fuera una tostada, pero, es tortilla recién hecha de maíz. Medio dorada, pero, tiene sabor como a tostada. Y me dijo una muchacha que solamente los venden en la, en la mañana y en la noche. No le eché salsa ni nada, pero, ya pueden echar crema, salsa. Ya le eché crema y salsa, vean más. Gracias. 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 Vengo muerto. En pleno mediodía eh. ¿A quién se le ocurre andar en pleno mediodía grabando un video? Aqui hay una sombrita. voy a correr. Uff! porque vengo por abajo del sol y está cabrón. y ahora si vengo con la boca bien apestosa pero genión la panucho, por fin ya conocimos los famosos panuchos de aquí del Caribe la Riviera Maya de Raya del Carmen y los Yucatanes pues ese fue el famoso panucho igual que ustedes yo no lo conocía entonces también me llevé una sorpresa neutra porque no hubo como que una reacción así como que wow un panucho a veces esperas más de las cosas a veces esperas menos entonces como yo tampoco los conocía sabía que existían pero no los conocía nunca los había visto y no se me antojaba ni probarlo por el nombre pues pero dije tengo que conocer el panucho entonces me llevé una sorpresa neutra la neta porque pues estuvo rico estuvo bueno siempre hay que probar de las otras culturas que existen en México y en diferentes lugares países, estados entonces experimentas cosas nuevas pruebas diferentes comidas tienen diferentes sabores se preparan de diferente forma se les echan cosas diferentes igual en cada ciudad tienen su o sea la preparación la forma los sabores todo es diferente diferentísimo entonces pues también me quedé en shock cuando vi el panucho como ustedes pues esa tortillita que estaba allí pues estaba buena es que que les digo pues si ya ya pregunté que era el panucho de infragante y no quise grabar a la muchacha pero ya le pregunté me dijo este entonces ya más o menos sabía que rollo porque me lo dijo si no, no pero pues ese fue el panucho ese fue el recorrido que tuve que hacer para conocer al famoso panucho y obviamente no lo conocen en muchas regiones de México yo que soy de Sinaloa no lo conocemos los de Sonora tampoco lo conocen y les puedo apostar que en muchísimos estados ni siquiera han escuchado hablar de un panucho entonces tú les dices que es un panucho sabes que es que no sé qué y te van a decir que es eso que es eso porque mucha gente no lo sabe pero bueno en fin ese fue el recorrido del panucho nos vemos en un próximo video una próxima entrega de los premios YouTube Award en la nueva categoría como el menos seguido de todo México y Latinoamérica debería de haber una categoría así nos vemos en la próxima pues ya ya lo dije ya lo repetí lo vuelvo a decir chao bye boom